La magia de tus 15 años Vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Me encanta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La magia de tus 15 años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero Cual rosa que desconoce su hermosura Cual luna que brilla en mi interior 15 primaveras niñas son tus años De todas la más preciosa flor No juegues con mi corazón Ya te he probado Lo claro de mi intención Desde la magia de tus ojos soy esclavo Chiquilla acepta mi declaración La magia de tus 15 años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero La magia de tus 15 años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Yña te quiero La magia de tus 15 años me lleva al cielo La magia de tus 15 años te tengo en mi alma y mi corazón La magia de tus 15 años vivir sin ti no puedo La magia de tus 15 años tal vez vivías en mi corazón La magia de tus 15 años me lleva al cielo La magia de tus 15 años me lleva al cielo La magia de tus 15 años me tienes comiendo Comiendo de tus manos La magia de tus 15 años eres una bella flor La magia de tus 15 años no juegues con mi corazón Ya te lo he probado La magia de tus 15 años chiquilla acepta mi declaración ¡Gracias!